Cientos de niñas y niñas de entre 7 y 17 años están realizando estos días y hasta el próximo septiembre el campus de fútbol del Real Madrid. Como si de auténticos futbolistas se tratara, los niños entrenan en Valdebebas, el mismo lugar donde entrena el primer equipo que ya se ha pasado a saludar a los más pequeños. Pero lo que más destaca de este campus infantil es la apuesta por los valores, liderazgo, autocontrol, trabajo en equipo, esfuerzo y respeto a los demás. El enfoque es la palabra diversión, o sea, todo lo que hacemos es para que ellos se diviertan, aquí viene a divertirse. Tras varios días de convivencia y amistad, los niños terminan Campus Experience aquí en el Santiago Bernabéu realizando el Tour por el Estadio.